en la que un diario alemán recibió el registro público de la ciudad de Bahama y lo entrega a un grupo de periodistas para que revisen qué personas tienen empresas en esta isla que se caracteriza por dos cosas, sus altos niveles de secrecía y los bajos o a veces nulos impuestos que pagan las personas que abren negocios ahí. En ese sentido nosotros siempre destacamos que tener un negocio en Bahamas, haber incorporado una asociación en Bahamas o tener relaciones con Bahamas no es por sí mismo un acto ilegal, pero sí el registro público es un punto de partida para que los investigadores, las autoridades fiscales o cualquier autoridad policial puedan investigar cualquier delito. ¿Quiénes están ahí? Pues mira, encontramos a 431 mexicanos que en su mayoría son empresarios, empresarios de alto nivel, por ejemplo están los dueños de Comex, están los accionistas de la Comer, de Soriana, está por ejemplo la comunicadora Marta de Baile, el hijo de López Dóriga, hay unos abogados que se llaman Esponda, Gómez Montt y Sincer, uno de ellos fue el secretario de Gobernación de la época de Felipe Calderón, bueno, pues ellos también tienen una empresa en Bahamas y bueno, en general son muchísimas personas de todos los estados de la República, incluyendo hay casos de Sonora, empresarios que van y deciden llevarse su dinero o hacer algún tipo de inversión en Bahamas. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios entonces de esto? Es decir, ¿la evasión fiscal? Mira, el primer beneficio es la secrecía, es decir, que ninguna persona pueda saber cuáles son tus bienes, porque en Bahamas si tú vas a registro público no te van a decir quién es el dueño de tal empresa, por ley, solo mediante un mandato de la Suprema Corte de Justicia de ese país se puede abrir un expediente público. Por lo tanto, el primer asunto es la secrecía y el segundo son los bajos impuestos. Allá no se cobran ISR, por ejemplo, o IVA, y si tú te llevas mucho dinero, pues básicamente no vas a pagar impuestos. Y pues sí, pensando, mira, pensando mal, a veces dicen que es la mejor alternativa, pensando mal, ese tipo de herramientas, las secrecías y los bajos impuestos, sirven para evadir impuestos en tu país de origen. En el peor de los casos también puede servir para esconder dinero del narcotráfico, para lavar dinero, para comprar armas, en fin, para muchas actividades ilegales. Pero por sí mismo no es un delito tener una offshore. Incluso se puede tener una empresa de estas, reportarla a la Secretaría, al Servicio de Administración Tributaria, y pues no tener ningún problema. Todo depende de cómo se use y cómo se reporte. Es una evasión legal, pues. Sí, si se pagan los impuestos, es legal. ¿Cuántos empresarios de Sonora hay? Mira, yo revisé en su momento la lista, me encontré por lo menos tres. Hay uno del ramo de la carne. Recuerdo que ustedes y yo hablamos de Kino, que es de unas playas que hay cerca de la capital. Hay empresarios que tienen domicilios en esa zona. Y, pues bueno, son... Les comento algo, la base de datos ahora es pública. A ver. Cualquier persona se puede meter al buscador, y ahí los van a encontrar rápidamente. ¿En dónde? Para Adrián Insunza va a ser la oscultación aquí, mientras de este... ¿En qué parte está exactamente? Para ver quiénes son los que están en Bahama Leaks. Mira, está en la página que se llama www.offshoreleaks.isic.org Ahí se puede buscar por nombre de personas, y se puede bajar la base de datos completa, que te da el... el... pues el... el registro, ¿no? De cada persona. Mira, yo, por ejemplo, estoy aquí en la base de datos, y si buscas tú, por ejemplo, Marca de Baile, pues te vas a decir que ya tiene una empresa que la creó incluso con su hija para... para... en 2014, y pues ahí está... está vigente. Muy bien. Conclusiones con esto, entonces. ¿Por qué es importante saberlo y cuál sería la... pues la nota para el sonorense que me escucha? Sebastián Barragán. Mira, yo creo que la... el propio servicio de administración tributaria ya dio la respuesta ayer, y es que las autoridades fiscales mexicanas van a revisar que cada una de las personas que están mencionadas en los Bahamas Leaks haya presentado... que trae son impuestos en tiempo y forma y que hayan reportado estas empresas. Si una persona escondió dinero en las Bahamas, pues ahora el servicio de administración tributaria les va a pedir que se reporten y que paguen todo lo debido. Yo creo que eso es el dato más importante. Muy bien, pues estaremos muy al pendiente y vamos a ver quiénes son esos empresarios. Entonces nosotros, Sebastián, y cruzaremos información de Sonora que están ahí. Ok, les agradezco mucho. Gracias, buenos días. Buenos días. Sebastián Barragán de Aristegui Noticias, confirmando este Bahama List. Hay empresarios de Sonora 3, dijo. Bueno, ¿cuántos? Ahorita los vamos a rastrear. Continuamos el conflicto en Guaymas. El alcalde peleado con los medios, pero denuncia también presunto fraude de las administraciones pasadas. Las más sabrosas. Pizza Pizza. Las had already. Little Caesar's Pizza presenta. Es la pizza.